Noticieros, Rancherita del Aire. Viene a una reunión del subcomité de salud que semana a semana los 10 alcaldes y las jurisdicciones sanitarias llevamos a cabo, pero bueno, cada 15 días usualmente viene el gobernador, así estará este miércoles aquí. Y habrá otra importante reunión del impuesto sobre nóminas para dar ya paso a uno de los megaproyectos que el municipio de Piedras Negras, el gobierno del estado tiene y más ahora con la noticia del presidente de México, el don Andrés Manuel López Obrador, que diera a conocer que también participa económicamente a través de ese dato. Entonces, queremos conjugar ya de una vez todas estas tres cosas, ver el financiamiento a través de una asociación pública privada para darle ya curso antes de que finalice el año para lo que iniciará iniciando enero del próximo 2021. Quiero aprovechar el espacio que me regalan para poder seguir hablando, insistiendo sobre este tema del COVID-19 y las medidas que en Piedras Negras y en esta región norte estamos tomando para prevenir lo que ya estamos viendo en gran parte del país. Inclusive, el subsecretario de Salud a nivel federal, el día de hoy, daba cuenta de que Coahuila está a un punto de regresar a lo que es ya el señalamiento rojo y que habría que detener la movilidad en gran parte del estado, aunque hizo énfasis en la región sureste, la laguna, entre otras. Hoy el gobernador Riquelme hacía un anuncio de que, por ejemplo, en la región sureste, Saltillo, Ramos Arispe, los restaurantes y los bares regresan de las dos de la mañana, en que estaban cerrando, a las doce de la noche. Algo que nosotros aquí habíamos adelantado desde hace tiempo. Estamos siendo más estrictos, lo habíamos comunicado a la sociedad. Se cerraron este fin de semana dos bares. Tenemos reportes y quejas formales de que algunos restaurantes no están cuidando sus cuotas de personas dentro de ellos. Estamos hablando con los propietarios. No queremos sorprender a nadie, pero a la vez no queremos que nadie abuse. Se tiene que detener la movilidad, se tiene que hacer un esfuerzo por todos, en Piedras Negras y en esta región norte, y seremos muy estrictos. De los bares que se cerraron este fin de semana, uno estará cerrado por un mes y otro por 15 días. ¿Por qué? Porque uno ya había en el pasado tenido una infracción y esto le amerita que dos. Entonces, sabemos que está en juego la situación económica, pero el propio López-Gatell lo decía. Quizás tendrían que cerrarse todo aquello no esencial y ahí habría que incluir restaurantes, bares y muchas otras actividades. Ojalá que no. Si todos ponemos de nuestra parte, pero realmente ponemos de nuestra parte, podremos evitar que esto suceda. Ojalá que así sea. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire.